Bueno, mi querido Fernando, acá no todo es charla, mi hermano. Acá tenemos pruebas y retos, así que lo invito a pararse. Desconecte un momento su charango. Y el señor David Dionich le va a explicar qué tenemos que hacer a continuación. Ok, vamos a ver qué novelas. ¿Conocen los famosos relojes del tiempo? Sí, señor. Ya, pero aquí pues, al igual que el maestro, nosotros modificamos también las cosas. Ya, ya, perfecto. Le voy a explicar la dinámica, muy simple. Dos botellas están pegadas y adentro hay canica. ¿Le dicen canica? ¿Cómo le dicen canica? Bolinhas de gude. ¿En Brasil? En portugués. Y aquí sería canicas. ¿Cómo sería? Bolinhas de gude. Bolinhas de gude. Y una cosa que nunca supe, el hamaca de bola, ¿qué? Hamaca de bola es una cueca. Y la cueca aquí es ritmo y cueca allá es calzoncillo. Pues cuidado en hablar de cueca en Brasil. ¿Por qué? Porque allá es calzoncillo. Ah, es el calzoncillo. Es el boxe de calzoncillo. Imagínate, quiero bailar en una cueca. No, olvídate. Te giran peo y dicen no. Bueno, básicamente lo que tienen que hacer, yo les voy a dar la señal y ambos al mismo tiempo van a girar esto, van a dar la vuelta y tienen que caer todas las canicas al otro lado. Pero hay un detalle. Esto se traba, ¿eh? Para que pasen las canicas tienen que moverlo, o sea, batirlo, batirlo y agarrarlo bien fuerte al medio, ¿ya? Bache que bache. Bache que bache. Tienes que bater fuerte. Bache fuerte. Bache. 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 Claro. Está bien. Me encantó Fernando. Ay, Dios. Bueno, ¿ok? ¿Están listos? Ok. Ok. Doy la señal, arrancamos en 3, 2, 1, ya. Vamos a ver, porque, oye, mirá la técnica de Fernando, ¿eh? Ya fue, ya fue. ¡Epa! Listo. Se está ganando. ¡Vamos, Ronito! Bate más fuerte. ¡Poneme samba! ¡Los samba! ¡Eh, eh, 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 eh. Va ganando Fernando, ¿eh? ¡Baire, baile! ¡Con una mano! ¡Ya ganamos, cariño! Se está ganando Fernando Rolico, ya no queda nada. Ya fue, Rolico. ¡Eso! Me queda poco a Fernando. No se den por vencido. Ninguna pelotita, ninguna bolita. ¡No! 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 Ya está. ¡Ya está! ¡Bravo! Se quedó harto todavía. ¡El ganador! ¡Fernando Hache! ¡Señor! ¡Señor! ¡Manda el corte en portugués, Fernando! Por favor, decirle que se conecten a las redes sociales. ¡Van directo para redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube! ¡Ya voltamos! ¡Ya voltamos! ¡Ya voltó las canitas! ¡Te digo que ya fue! ¡Ya voltó las canitas! Bueno, Fernando... Conectados a las redes sociales. Ronico se quedó cansado. No sé si va cansado con la zamba o con el juego. No, cansa, ¿no? Mucha adrenalina pura. Adrenalina pura. Ustedes, mirá, mirá. Y ganarte. Realmente es un honor ganarte. La próxima vamos a ver. Es un honor ganarte. Hay otro, hay otro. Oye, y si compito una chica con Fernando... A ver, una chica con Fernando. Vení. Vení, Sahara. Mirá el brazo de Sahara. Otra cosa de Sahara zamba también. Un poquito, nada más. Unas 10 bolitas. El primero va a meter 10 bolitas. ¿Te parece? Vamos, vamos. Venga, venga. Veníte, Fer. Vamos a ver si la casa empata. Vamos. Arrancamos en 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Vamos! 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 Veche, mirá, Sahara. 10 segundos, 10 segundos. ¡Ya! ¡Ya! Ahora, ¿qué carajo hacemos para contarlo? ¡Que siga, que siga nomás! ¡Que siga nomás! Es mucho, es mucho, es mucho. Que se vea cuánto. Que se vea cuánto. Está cansado, Fernando, ¿no? Un poco. A ver, güey. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Definitivamente tengo ganas. Definitivamente. Bueno, Sahara lo agarró cansadito. La ganadora de este concurso. O el ganador. O el ganador, ¿eh? ¡Sahara! Gracias, Sahara. Muy bella, mi amiga, Sahara. No es fácil, ¿no? Tremendo. Mucha bola. Mucha bola. ¿Qué? ¿Qué? Mucha bola. Ah, no, claro. Muchas canicas. O niña. O en bracitos dicen rebola, rebola. Escucho canciones. Rebola, rebola. Messi, rebola. ¿Cómo viene? Messi, rebola. Messi, rebola. Ah, baila Messi, más o menos. ¿Es jugador de fútbol? Messi, Messi. Ah, Messi. Messi, rebola, dice. A ver, vení rebolea, porque está súper esto. A ver, a ver. Chamba. Con esto, vamos a chancelos. Fuchibol, practicando fuchibol. Esta es una mezcla de chacarera con samba, mirá. No, cuesta, cuesta. Cuesta, ¿sabe qué? Vaya nomás los televisores, ya volvemos. Vaya nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volvemos a chacarera con samba, mirá nomás los televisores, ya volve